¡Suscríbete al canal! El Antiguo Egipto todavía no lo termino, pero si lo voy a hacer tutorial, voy a hacer tutorial como especial 500, yo sé que no subí un especial 300 suscriptores, más que nada fue porque dije, bueno, pues es que hay que ir subiendo, o sea, si por ejemplo subí el de 100, debe de ser el siguiente después de 200 suscriptores y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues más que nada debe de ser algo así, eso es lo que espero, y bueno, si llegamos a los, ¿cómo se llama? a los 400 suscriptores, yo creo que sí subo el tutorial de cómo hacer a ese sonbos, les digo, todavía no lo termino, está apenas, ¿cómo se llama? en la parte de atrás, Vean, apenas está haciendo, o sea, ya está al frente prácticamente, las patas las tengo que engrosar un poco más, y nada más tengo que hacer todo lo que es la parte de atrás, la parte de atrás casi no se ve, pero pues de todas formas es importante, pero bueno, este, ahora sí que depende de ustedes, si yo subo este tutorial, les digo, yo creo que 500 o 400 suscriptores, ya veré, dependiendo de cómo avancemos, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, el tutorial que vamos a hacer, va a ser el de, el alza guisante, el de triple cabeza, perdón, este, ya lo conocen, ustedes saben que dispara, pues un guisante, un guisante por cada cabeza, por así decirlo, no lo sé, y bueno, pues vamos a comenzar de una vez. Bueno, los materiales que necesitan es lana verde claro, lana fuerte y negro, yo creo que son materiales muy sencillos, y bueno, pues vamos a empezar con lo que es el alza guisante, lo primero que van a hacer va a ser un cuadro de 3x3, algo así, aquí van a poner uno así, uno así, uno así, uno así, de modo que se haga una cruz, lo siguiente que van a hacer va a ser poner un cuadro hacia acá, un cuadro hacia acá, uno así, y uno así, quitamos los de arriba, y ahí lo que queda, este igual, uno así, uno así, uno así, uno así, bien, quitamos los de lado, y aquí, uno así, uno así, uno así, uno así, uno así, uno así, contamos, 2, 3, 4, deben de quedar 4, y regresamos otra vez, 1, 2, prácticamente ya tenemos lo que son los, ¿cómo se llama?, donde van a salir las cabezas, de este lado vamos a poner dos planas así, para que formen el lecho, o sea, lo que son las hojas, y prácticamente ya. Cambiamos a lana de color verde claro, de aquí vamos a sacar un bloque para acá, uno acá, y quitamos este, y hacemos nuestro cuadro de 3x3, estos cuadros de 3x3 ya los hemos hecho, hasta aquí, debe quedarnos algo así, no, no, no es cierto, deben de quitar, este es para atrás, este debe de ser aquí al frente, exactamente así, igualmente algo así, esto así, esto así, y esto así, quitamos esto, y debe de quedarnos algo así, igualmente de este lado vamos a subir un bloque hacia arriba, ahí hacemos nuestro cuadro de 3x3, y prácticamente ya tenemos donde van a estar localizados los lanzaguisantes, aquí vamos a hacer lo que ya hemos hecho varias veces, que es su cabeza, que son de 3x3 por cada lado, o sea, por aquí, 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 aquí arriba, y aquí vamos a poner un cuadro así, uno así, y vamos a hacer esto algo así, ya saben, de 2x2, o sea, prácticamente cerrarlo una vez más, lo mismo, y aquí todo negro, ahí está, ahora nada más bordeamos, con lana verde claro, ya está, ya está, y aquí ponemos su ojo, prácticamente ya tenemos la parte primera de la primera cabeza, y en esta primera cabeza va a ponernos una lana negra así, una así, quitamos esta, otra más, y toda la rellenamos con verde fuerte, algo así, esto significa que tiene una hoja atrás, vamos con la segunda cabeza, vamos con la segunda cabeza, que es la de arriba, vamos a hacer lo mismo, ya saben, como es la cabeza, aquí 3x3, 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 igualmente de este lado, 3x3, 3x3, acá igual, 2x3, algo así, y aquí de este mismo modo acá, algo así, aquí ponemos uno hacia adelante, y ya saben, debemos hacer lo que es la trompa, quitamos esto, algo así, lo volvemos a marcar la trompa, y todo esto negro, algo así, ahora nada más remarcamos lo negro de la trompa, así, así, y así, y ponemos una lana negra aquí, y una lana negra aquí, de la parte de atrás vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar una lana negra aquí, una aquí, y una aquí, y aquí, una hacia arriba, una así, y ya está, debe de quedarnos algo así, ahora nada más, bordeamos con lana verde, todo, y aquí significa que son dos hojas, o sea, la segunda cabeza, dos hojas representan dos cabezas, bueno, una hoja representa que nada más es una, y bueno, vamos a hacer la última, la última es prácticamente lo mismo, ponemos 3, luego aquí vamos a hacer lo que es la cabeza, 3, de este lado, una seca, una seca, y 3, una seca, y otra vez lo mismo, 3, una seca, una seca, y otra vez 3, algo así, y de aquí vamos a sacar uno hacia adelante, y todo esto lo vamos a marcar, ya saben, así, 3, y todo esto de color negro, de lana negra, pues, remarcamos con lana verde claro, y ya quedó nuestra tercera cabeza, nada más tenemos los ojos, aquí, aquí, y volvemos a hacer lo que ya sabemos, que es una lana negra aquí, una arriba, una a un lado, una arriba, una aquí, quitamos esta, y una más aquí, una acá, una acá, y ya está, debe quedarnos algo así, ahora, ¿qué vamos a hacer?, vamos a marcar con, ah, permítanme, permítanme, ya que tenemos esto, vamos a dormir, porque, ah, esta maldita lluvia, como la odio, creo que es lo que más odio de Minecraft, no debería de existir la lluvia, pero bueno, ya que, bueno, vean como nos debe quedar la estructura, debe quedarnos como, una especie de tenedor raro, ponemos una lana verde aquí, una lana verde aquí, una lana verde aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, 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 y aquí, y bueno, prácticamente ya está nuestro lanzaguisantes de 3 cabezas, y bueno, eso es el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya hecho útil, ya hace mucho que no subíamos videos, pero pues es que estaba consiguiendo materiales y todas esas cosas, el de Hospital Hot no lo he subido por lo mismo, estoy, este, ah, me cuenta que me fallaron unas escenas, se vieron borrosas, o no sé, se vieron muy horribles, y bueno, las estoy esperando regrabar, y bueno, nos vemos hasta la próxima, ya saben cómo vamos a hacer a Season Boss después, y hasta luego.